Nosotros en el día de hoy, en esta pequeña grabación que nosotros hacemos del toque de queda en San Francisco de Macorís, en el día de ayer estábamos nosotros haciendo otro trabajo para Agenda 56 y no pudimos laborar en el toque de queda, pero en el día de hoy estamos aquí grabando y haciendo una pequeña grabación para el canal de Direito 56, otro de Agenda, el indeneciente de Agenda 56. Coño, la gente, escúseme términos, me están llamando la gente de que la AME tiene una persecución con los motocicletas y todo eso, y miren, ayer hubo manifestaciones en la UAS a raíz de que todos los días se colocaban frente a la misma a detener a los conductores de motor que no llevaban casco protector y todo eso, entonces hubo problemas, entonces la gente se está quejando ahí porque supuestamente muchos abusos que están cometiendo, pero imagínense, eso está jodón ahí. Muchos dicen que hay una disposición, una ley que deben de colocarle la multa y no llevarle el motor y todo eso, pero mañana nosotros vamos a investigar en sí cuál es la situación de los motores en contra de la AME. A ver, entonces mañana nosotros estaremos preguntando, preguntando cuál es la situación de la AME, porque un comandante ahí, amigo mío, que no coge corte con ese, todo el que anda sin casco, sin luz, se lo está llevando su motor y poniéndole su respectiva multa. Entonces mañana vamos a preguntar cuál es la disposición, qué es lo que dice la ley, si se puede llevar o no, pero la AME está que todo el que anda sin casco y sin luz va para abajo y las multas son de mil y pico de pesos, la multa. Entonces, vamos a ver entonces. Lo que está difícil también en otro orden es el tema del coronavirus. Bueno, eso está, como dice un amigo mío, la pelota pica y se tiende con los contagios del COVID-19. Dos mil y pico de contagios diarios en todo el país. En Santo Domingo iniciaron con pruebas PCR para detectar los contagios y todo eso. Para ver, hay una situación bien difícil y veo que publicaron en el diario libre, creo que fue que está las hermanas Mirabá, San Cristóbal, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, San Pedro de Macorís y el Gran Santo Domingo y Santiago. Está jodona la situación. Bueno, el comandante, el que anda sin luz. Los señores, el que anda sin luz hoy, aunque no cojan esto. Estos muchachos están trabajando, los delivery, sí están trabajando. Lo que sucede es que el comandante, como le dice el comandante, lo están cuidando porque no tienen luz en el motor. Dicen que mañana con un bombillo que le lleven, bueno, mañana se le despachará su motocicleta del cuartel. Eso es una buena medida porque usted no puede andar sin luz o puede provocar un accidente. Bueno, señores, miren, 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 miren quién va ahí, vean, hoy, todos los jueves, vean. Miren, 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 ahí coge los jueves. oye los jueves para andar con nosotros y se lo tira todo el teléfono todos los días pero hoy lo coge con nosotros miren lo hay de aris ahí ahí le dan permiso los jueves para ahí está mi hermana arely que hay que pasársela por ahí medio y ah 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 Gracias por ver el video.